Hola, buenas tardes. Pues sí, aquí, buenas tardes. Este, esto me apareció ahora, que también es hace ocho días, jueves eucarístico ahora. Yo siempre, como costumbre, prendo la vela. Pero me agarró la tarde, entonces, este, me puse a cocinar, y entonces mi comida iba a ser una carne, una carne. Entonces, estaba partiendo ajo, cebolla, y pues ya tocaba partir tomate. Tenía tiempo ya de, les conté que hasta los tomates me salían las figuritas de las, de las imágenes, así es que ustedes verán qué imagen será esta. Entonces, este, ya pues aquí la traje, y ahora sí le eché unas gotitas de agua bendita, y ya hace como unos cinco, un diez minutos. Entonces le eché gotitas de agua bendita que, alguien me dijo, una, López, una, me dijo que pusiera en un vaso agua bendita, y esa marquita negra que ven hasta arriba del agua bendita, sí la puse, la puse como dos días atrás, donde está la marca arriba, hasta ahí la puse, y miren lo que ha bajado. Y sí, pues ahí seguirá, pues lo que sea. Entonces, el agua bendita también es como agua normal, y se evapora, ¿verdad? Pero el agua bendita dura, porque miren, es una muestra. Ahí ya le estoy echando más agua bendita, pero en realidad la tuve por años, y todavía tenía un cuarto, entonces ya de un cuarto para allá, de cuando traigo a bendita de las misiones donde voy, la coloco ahí. Y cuando ya yo voy a bendecir o algo, regalo agua bendita de la que tengo de ahí, de la que traje de, de Francia, de Toulouse, en la basílica de allá de, de Lourdes, donde se apareció la Inmaculada Concepción. Entonces, puse en el vasito agua ahí, es el nivel que va. Entonces, ahora le eché una gotita de agua al tomate, y ahí está. Y ahí se va. Ya después de mucho tiempo, pues, dicen que cuando es de Dios, es de Dios, pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces, pero no es que estemos obsesionados con estas cosas, o alguien dice, ah, tú quieres ver lo que quieres, pero no. Entonces, me extraña, porque yo creo que en los tomatos salen diferentes figuras, pero a mí me salen más así, figuritas. Más así de, se parece que es la Virgen de Guadalupe, porque la tengo allá, miren. Allá está la Virgen de Guadalupe. Tras, está la Virgen de Guadalupe. Y aquí, la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y pues ahí, esta es la velita que se hizo hace ocho días, que les mostré. Está la figurita, lo que salió, con un colorcito más cremita dentro, y la velera blanca, ahí está. Segundo, aquí está mi vela. Y ahora lo que les quiero dar a entender, es que salió aquí en ese tomate. Lo estoy firmando para que, a ver qué curso toma, porque hoy sí, le eché agua bendita, casi no hago eso. Así es que a ver, ahí está. Pueden ver muchas más cositas ahí, porque yo sí veo en ella otras figuritas. Ahí está. Tren más cerca, más, si la pongo del lado, se va formando, mira. Más, más, para acá, más, para acá, más, para acá, la luz, si está. Mira, es el reflejo que tiene, natural. No le he puesto color, no he puesto nada. Más lejos, y entre más lejos, se ve bien de ahí atrás, entre más cerca se ve acá. Eso está. Así es que, y ya pues puse la velita aquí, no me quiero entretener para la otra velita, ya la voy a sacar, la saqué de aquí de donde pongo, porque está muy socadita, entonces la vamos a dejar acá, con la velita. Ahí, pues, que esté hasta que se seque. Y aquí voy a estar yo hoy. Entonces, observando, y ahí está, apareció en este tomate de mi comida que iba a hacer, es que yo lo agarre la mitad de la, de la, para la comida. Ahí está el tomatito.